H.I.O. Televisión presenta a Emiliano con los Famosos. Amigo de esta casa, amigo del teatro coagulicano, de todos los grandes conciertos que se hacen en el escenario de Chile y bueno, en la parte personal quiero decir que un gran amigo Emiliano siempre es una gran compañía, igual que toda su familia, lo respeto mucho y bueno, el día de mi cumpleaños viene siempre la fecha Emiliano a celebrar. ¿Cuánto va a cumplir don José? Eso no se cuenta, pero la va a cumplir igual, 56. Yo tengo 57. José Antonio veraneaba en el club de Yate, Algarroo y yo lo hacía en Cartagena Beach. Pero te lo pasaba mejor en Cartagena, porque algarro negro no estaba mejor. Algarro a Cartagena el pique de largo, pero valía la pena. Yo creo que la gente igual, aunque estén en el quisco, en Algarroo, se van a... Así vos lo pasamos viendo, obvio, obvio. Oye Antonio, hemos traído esta torta con altos barquillos porque quiero que recuerdes tu niñez. Ese es el motivo de la torta. Aquí, no sé si se alcanza a leer la leyenda, ¿está indicada ahí? Sí, sí. Espero que estés con el vino y lo diga la señora Paula más ratito. Ah, sí, claro. Y el agradecido soy yo, Toño, porque usted sabe que yo conocí a su padre. Yo tengo el mejor recuerdo de su padre. El mejor recuerdo de su padre. Fue muy generoso conmigo en una época que yo era muy joven. Luego, usted fue muy generoso con mis hijos también, porque mi hija estuvo en los eventos. Siempre tuvo la seguridad de estar en un buen lugar. Y hoy día, yo cuento con el teatro que publican como si fuera mío. Es como la que hace la señora Mary. Donde yo me creí en mi infancia. Al tema que me hizo la voz Ignacio, porque usted sabe que aquí no hay historia. Es que... ¿Qué más? Nosotros los dueños de hoy. ¡Ah! Cada vez mejor. Y cada vez que podamos contribuir con el teatro a dejarlo más lindo, hay que hacerlo. Así que, vamos a esperar a la señora Paula para brindar. Aquí está la torta. Un agradecimiento a nombre mío. Muchas felicidades. Un gran amigo Miliano y de Miliano por los famosos. Que ya mucha gente ha difundido sus videos. Mucha gente los ve y así que bueno, darle un abrazo a todos, a su familia. Y bueno, felicidades. Ya está pues, José Antonio. Y nada más que decirle, feliz cumpleaños. Gracias. Hasta la próxima. Con la próxima. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tengo el gusto de conocer a tu papá. A ti. Te conozco como persona. Ahora eres un gran empresario. Queremos estar esperando acá en el espejo. Y que tengas un feliz cumpleaños. Un saludo con mucho cariño. Te enséñé a jugar a la pelota. Nunca aprendiste. Pero hoy eres la persona que eres, gracias a tu esfuerzo. ¡Felicidades, Toñito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Big Balls! Un cumpleaños feliz, deseamos a ti, feliz cumpleaños bonito, que lo cumpla feliz. Bueno, esto recién comienza, gracias por invitarme. Viste a la niña, así que no pudo venir, pero vienen aquí con una par de sorpresas. Partemos juntos, vamos. Te esperé con todo mi amor hasta que llegaste en el 15 de agosto, un cuarto para las 11 de la mañana. Estuvimos tan felices, muy felices y tú también. Tú eres una guagua que dio tiempo de portarse bien, por lo tanto nos quisimos, no podría decir cuánto, pero tú por ser el mayor, y que eres igual a tu papá, porque eres exactamente igual a ti. Me siento orgullosa de tenerte como hijo. Eres inteligente, has podido plantearte la vida y ganarle a todos los obstáculos, de alguna manera surge. Pero siempre he tenido mi amor incondicional para ti. Y cuando hemos pasado terribles momentos, un incendio, una vez que quedamos en la runa, pero para eso estaba yo. Y no íbamos a detalle, y salimos adelante. Ahora tú me paseas por el mundo, me llevas a diferentes partes, y siempre nos estamos riendo los dos porque nos amamos mucho. Y conmigo te quiero mucho. Bueno, aquí estamos celebrando el cumpleaños de Viva Paz, con Antonio Aravena. Nada más que desearle lo mejor, mucho cariño para él, que lo amo, que cumpla muchos años más con nosotros, con su hijo y con su familia. Nos encontramos en el cumpleaños de Big Boss, como le digo yo, el señor José Antonio Aravena, y aquí su hermosa hija. Hola papá, te quería decir un feliz 11 años, te amo, que sea mejor para ti este. Un gran saludo a mi hermano Toño, que siga cumpliendo muchos más, y bueno, larga vida. Un feliz cumpleaños, cuñado, que cumpla muchos más. Te agradezco todo lo que ha hecho por nosotros. Y bueno, aquí estamos con Emiliano de los Famosos, y la Virgen. Quiero decirle un saludo muy especial a mi tío José Antonio, en su cumpleaños. Gran tío, gran hermano, gran todo. Es un hombre espectacular, un gran empresario, un buen amigo. Le deseo mucha vida, porque es nuestro tronco que nos guía. Gracias. Un saludo a Toño, muy feliz cumpleaños, esta es tu casa, que tú sabes, la de tu familia. Muchas felicidades. Bueno, de partida yo creo que es un gran señor del espectáculo, yo creo que la industria del espectáculo tiene José Aravena a un referente, a una persona que comparte su conocimiento, experiencia, sabiduría, y lleva en sí todo ese legado de alegría, fantasía, que conocía tan bien al dedillo, su padre, el padrino. Para mí yo creo que la imagen de él la lleva muy, con todo orgullo, pero sobre todo con mucha eficacia, diría yo, para seguir manteniendo ese legado de José Aravena. Lo tiene en este José Antonio, que yo sinceramente lo aprecio como alumno, como amigo, como consejero, y sinceramente como una imagen paterna, yo ya, mis padres bien lejos, y en este hombre encontraba ese consejo, que uno lo encuentra de repente en un padrino, padre, lo que sea, pero todo eso representa a un Toño Aravena, para ver. Y sin burreo, y sin sabajeo, de lobo, lo digo de corazón. Queremos brindarle a los propios del espectáculo del Teatro Comunical un aplauso. ¡No te tengo! 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 ¡ ¡Bien! ¡Gusto, mi hija! ¡Sentan! 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 Una palabra, Toño, una palabra! Nada, pues, me emocionado estar con mi hija, se me ha dado de julga en el número 46, y ayer y que me ha dado por regalo en el mundo, y ayer y que se me ha dado por regalo en la vida. ¡Sentan! ¡Sentan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!